Pero por lo pronto, cuando ya son las 11 y 11 minutos de la mañana, ya tenemos aquí a nuestro invitado economista Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Y es que, bueno, ha generado mucha opinión pública lo que es la reactivación por solicitud de sectores de oposición de estas medidas coercitivas que, por cierto, no se habían aliviado, pero ya el experto en la materia no va a explicar, pero que, bueno, parece que se van a recrudecer. Recrudecer, porque no seguimos los dictámenes. ¿Cómo está, diputado? Feliz día. Muchas gracias por la invitación, sobre todo este día tan importante, Natalicio de Sequel Zamora, un gran héroe popular, uno de los mayores héroes populares que tenemos nosotros en la historia y de las cuales se nutre la revolución bolivariana. Todo el tema de las tierras, de la revolución agraria y de la libertad para desarrollar la democracia están allí con su sello. Y fue una de las raíces que tomó el comandante Chávez para este gran proceso de históricas transformaciones que es la revolución bolivariana. De esta manera que no es un día simbólico, un gran proceso de lucha que nos une a nosotros a Ezequiel Zamora. Su Natalicio y su obra inmortal quedó allí para siempre. Diputado, le decía, Michelle, que es muy importante esta información que tenemos que conversar con usted en relación al tema de que Estados Unidos nuevamente pretende mantener las acciones, incluso avivarlas y darle más fuerza al tema de las acciones porque Venezuela no hace lo que ellos piden. Eso evidentemente afecta el tema económico, su evaluación. La naturaleza del imperialismo es la expansión, la dominación, la explotación de las naciones. Eso es algo corroborable en cada uno de los momentos históricos. Eso por una parte. Por otra parte, cuando sube un proceso, un proyecto revolucionario como este, enseguida lo atacan. No hay ni un solo país de América Latina que no haya sido víctima de un golpe de Estado, un asesinato, de cualquier tipo de estropelías que ellos cometen. La revolución bolivariana no ha quedado exenta de ella. Venimos nosotros a transitar siete durísimos años la mayor agresión que ha sufrido en nuestra historia republicana, la revolución bolivariana. Y una de las formas más duras de agresión fue el bloqueo, a través de sanciones que tenemos que explicar que son absolutamente ilegales. Y además sus sanciones de carácter criminal por el impacto que ha tenido en la población. Nosotros derrotamos esa agresión. No pudieron derrocar al presidente Nicolás Maduro. Era la presión para derrocar a un gobierno democrático socialista. Y entonces los Estados Unidos trataron de replantear la vía, ¿no? Los obligamos a sentarse en la mesa de negociaciones y hacer ciertas concesiones. Eso que ustedes hablaban de la flexibilización de algunas de las sanciones. Todavía, como dice el presidente Nicolás Maduro, estamos como en la época de la compañía huevo-puscuana. Que decidía qué se comercializaba, quién lo comercializaba, en qué condiciones y en qué cantidades. Bueno, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos emite licencias para cualquiera que quiera venir a invertir acá, en este país todavía, en el sector petrolero y gasífero. A raíz de una situación interna, que lo decidimos nosotros por razones de soberanía, ellos entonces ahora quieren ejercer nuevamente la presión. El Tribunal Supremo de Justicia ha expresado quienes quedan inhabilitados por traicioneros, por vendepatrias, por ladrones, por corruptos, por ser parte de una oligarquía descompuesta. ¿Quiénes quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos? Ayer el camarada Diosdado en su programa estaba leyendo normas legales de los Estados Unidos, por cualquiera de los delitos y crímenes que han empleado estas personas, tuviesen cadenas, tuviesen sanciones altísimas. Incluso hay penas de muerte en esos casos en los Estados Unidos. Bueno, aquí el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció cosas juzgadas, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y nosotros seguimos adelante. Como ellos pretenden seguir ejerciendo tutelaje e injerencias en todos nuestros países, bueno, creen que nos van a chantajear para nosotros revertir. Y han anunciado, bueno, ya han ejecutado, ya han ejecutado algunas medidas en contra de nuestra empresa de oro Minervén, y amenazan con que a mediados de abril, cuando se tenga que renovar la flexibilización, ellos van a eliminar eso para volver con la mayor rigurosidad. Dos cositas al respecto. Número uno, eso por supuesto va a afectar a la economía venezolana. Nosotros decimos que el bloqueo es la principal causa de todos nuestros problemas y el principal obstáculo para el desarrollo del país, por una parte. Y por otra parte, a pesar de eso, nosotros hemos visto que tenemos ya cinco semestres de crecimiento consecutivo con estabilidad política y una presencia internacional muy importante del país. El bloqueo nos va a afectar, pero el bloqueo nos va a impedir que la economía se desarrolle. Y la soberanía, es decir, mantenernos nosotros al frente del país para desarrollar las políticas en función de los intereses de la patria. Es una situación, una condición indispensable para que el país pueda desarrollarse. Pero ahora bien, diputado, usted dice que esta, digamos, no, le quiero preguntar en torno a la afectación a Drúbal Olivero, ahí tenemos un portal. Bueno, Drúbal Olivero dijo ayer, digamos, la afectación en el sector petrolero. ¿Es el sector petrolero? Esa es una. Vamos, ahí la tenemos. Ahí está. En el caso, ahí está Drúbal Olivero. Drúbal Olivero es un economista, bueno, siempre ustedes saben, él la, digamos, coqueteado, de alguna manera, con sectores opositores. Vamos a leer esta nota. El presidente de Coalánítica advirtió este lunes que Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil y 6 mil millones de dólares si se reimponen las sanciones. Entonces, habla justamente de un crecimiento que se estaba previendo de unos 10 por sí, de un 10 por ciento. Lo mismo, por cierto, dice, valga la expresión, fe de cámara. ¿Cuál es esa afectación que puede tener Venezuela con esta reimposición de las sanciones? Porque, bueno, eso le crea a la gente, le puede crear angustia, devolver otra vez, retroceder. Retroceder. Esos son voceros de la derecha. Esos son los que dicen que las sanciones no tienen ningún tipo de impacto en la situación del país. Y los que llegan a una situación paradójica dicen eso, pero cuando hacen la evaluación del país no, el responsable es Nicolás Maduro. Es una cuestión, una incongruencia tremenda, unas contradicciones que se caen por su mismo peso. Lo que tenemos que decir es que eso va a generar un impacto muy importante. Porque esa ha sido la causa fundamental de la tragedia que vivimos nosotros en los últimos años. Eso no lo podemos ocultar. Y también tenemos que decir que a pesar de eso, en el pasado la economía creció y la economía no va a dejar de crecer. Por supuesto, no serán las mismas condiciones, pero la economía va a seguir expandiéndose. Eso va a seguir generando bienestar. Aún con el crecimiento de las sanciones. Aún con eso, pero en condiciones mucho más difíciles. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que estamos hablando. Primero, ¿quién le da derecho a los Estados Unidos para aplicar esa sancion a absolutamente nadie? La arrogancia de un imperio que aplica la medida para destruir cualquier proyecto democrático, nacionalista, revolucionario, antiimperialista. Número uno, no tienen derecho a eso. Número dos, ellos hacen eso precisamente para afectar al país. No para crearle condiciones más difíciles o adversas a un presidente. Para afectar al país e implosionarlo, incendiarlo. Que sea ingobernable y que venga una inversión militar. Y en tercer lugar, quieren destruir la economía. Porque destruyendo la economía, socavan las bases que sustentan el desarrollo de una nación. Esas son las bases. La que genera riqueza, la que genera empleo, la que genera los ingresos para invertir, para desarrollar los servicios públicos, la infraestructura. Esa es la base para el desarrollo de cualquier nación y por eso apuntan hacia allá. Ahora, nosotros hemos transitado eso. Nosotros sabemos cómo manejar eso. Y la economía va a seguir creciendo, pero por supuesto con esa afectación. Podríamos crecer mucho más sin el bloqueo. Podríamos realizar una agenda social mucho más intensa y mucho más efectiva sin eso. Podríamos sacar a la gente de la pobreza en la cual nos colocó el bloqueo mucho más rápido si no tuviéramos esas sanciones. Sin embargo, ellos la aplican. ¿Por qué la aplican? Porque pretenden ejercer presión sobre el gobierno venezolano. Y porque ellos, la política norteamericana, está alineada en función de un propósito. Desplazar al presidente Nicolás Maduro. Como no lo pudieron hacer por la vía violenta, por la vía de la intervención, por la vía de la presión económica, lo quieren hacer a través de las elecciones. Y quieren alterar aquí el rumbo del país, incluso tomando decisiones que no les competen a ellos, decidiendo quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Incluso unos bandidos, unas personas que han venido promoviendo las desgracias de este país y los grandes sacrificios de nuestro pueblo. Ellos pretenden ponerlo en el escenario político. Nosotros no lo vamos a permitir. Y no hablo del gobierno, hablo de todo el país. Hay una plena sintonía de condenar ese bloqueo. Y condenando ese bloqueo, por supuesto también sancionando a los que están involucrados en ese crimen. Es un verdadero crimen al cual se le está cometiendo al país. ¿Cuánto va a ser la pérdida real en caso de que se restablezcan las sanciones? ¿Va a ser mucho más de 6 mil millones de dólares? Por supuesto que sí. Porque ¿qué nos permitía este alivio? Bueno, crecer en términos de producción y colocar los productos a su precio. Estábamos colocando los productos un descuento de 40% y estamos produciendo mucho menos porque no teníamos acceso a las tecnologías, a las inversiones que son absolutamente necesarias. La pregunta nuevamente, ¿podemos crecer aún restableciéndose plenamente las sanciones? Y cuando digo restableciéndose plenamente no es que haya sido derogada una sola sanción, sino que se flexibilizaron algunas, muy pequeñas, muy poquitas. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Crecimos 15% el año 2022 en plenitud de este acoso y este ataque económico. De una manera que las perspectivas siguen siendo positivas, siguen siendo buenas, pero nosotros no podemos dejar de condenar una situación que es una violación al derecho internacional y además es un ataque descarado, abierto, criminal al pueblo venezolano. Porque allá es donde se apunta y decimos, pudiéramos crecer mucho más en condiciones normales, pero no lo podemos hacer sino de manera moderada porque estamos bajo esa tremenda presión económica. Pero que no puede y no va a ser un chantaje para la revolución bolivariana, como se ha dicho antes. Diputado, vamos a hacer un alto en conversación tan importante que se está desarrollando ahorita porque a esta hora vamos con nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar. Tiene información interesante que ofrecernos a esta hora. Bien amigos, continuamos acá en el estudio, escuchamos al gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez en el marco de la conmemoración lo que es el natalicio de Ezequiel Zamora. Continuamos acá con el diputado Jesús Farías hablando precisamente del tema económico y habíamos dejado justo antes de hacer este contacto una pregunta, diputado, que iba a asociar a lo siguiente. El jefe de estado venezolano había anunciado las siete ejes de transformación en su mensaje anual. Entre esos ejes, por supuesto, está y sobresale el tema económico. Claro, esto sin tomar en cuenta el tema de que se podrían recrudecer las sanciones. ¿Cómo se evaluaría entonces este tema de las 7T en función a esta nueva acción que pretende hacer el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela en materia económica? Mira, esta primera transformación plantea el desarrollo del país y el desarrollo del país solamente se puede concebir en las condiciones reales en las que existe la nación y interactúa con el resto del mundo y las condiciones concretas en las cuales históricamente se ha venido desplegando la economía en el país. Entonces, hay muchos temas pendientes, pero uno sin lugar a dudas es el bloqueo, porque el bloqueo no es algo coyunturado. El bloqueo es un ataque del imperialismo. Nosotros tenemos 25 años de revolución bolivariana, mañana cumple 25 años el primer gobierno del comandante Chávez. Y en toda esa fase hemos estado nosotros viviendo en condiciones de asedio, de ataque, de agresión. A lo largo de un ciclo que se abren y se cierran. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo se desarrolla la economía venezolana en un contexto internacional donde el imperialismo norteamericano va a hacer todo lo posible, independientemente de las coyunturas, para desestabilizar el desarrollo interno del país? La clave de esto, yo diría, está en tres elementos. Si lo tomamos de la perspectiva del bloqueo. Número uno, el cambio del modelo. Que haga una economía más diversificada y una economía más resistente a cualquier agresión. ¿Qué sucede cuando el 95% de los ingresos de divisas y el 70% de los ingresos del Estado provienen de las exportaciones petroleras? Bueno, tú sepultas, tú desplomas los ingresos petroleros a raíz de las sanciones ilegales. Por supuesto, la economía entra en terapia intensiva. Diversificando la economía, nosotros tendríamos mucho más independencia. Incluso podríamos producir cosas acá que importamos por largo tiempo y ahora son prohibidas por los efectos de las sanciones. Ese es un tema. ¿Cómo nosotros desarrollamos una economía moderna, diversificada y productiva? Un distinto al modelo petrolero que tenemos nosotros a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Primer punto. Segundo punto. La tranquilidad y el orden político interno. Ninguna economía se puede desarrollar en condiciones de conflicto, en condiciones de efervescencia, en condiciones de guerra. No es por casualidad que estamos enfocándonos con gran fuerza en el tema económico una vez que resolvimos el tema político. No es que antes no lo tomáramos en cuenta, pero no podíamos concentrar todo lo de fuerza acá, porque el tema central era la estabilidad del país. Entonces, eso también tenemos que verificarlo. ¿Cómo la economía puede desplegarse en condiciones de estabilidad política? Para que vean entonces que lo económico está muy vinculado a todos los aspectos de la vida de una nación, internacionales, nacionales, factores económicos y ineconómicos. Y el tercer aspecto es, si el imperialismo nos ataca y nosotros estamos saliendo de la dependencia, que es la subordinación y los vínculos de sometimiento en relación a una economía imperialista, como la históricamente fue así. Entonces nosotros tenemos que ir hacia la construcción de un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. No estamos solos nosotros, hay grandes naciones impulsando ese nuevo modelo de economía mundial, multipolar, de economía mundial basada en la cooperación, basada en el respeto a la soberanía de las naciones. Ahí está China, ahí están los BRICS, ahí está Rusia jugando un papel importante. Nosotros, como lo hemos hecho desde el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, tenemos que ir con mucha fuerza a la conexión con esos vínculos financieros, productivos, tecnológicos y comerciales, precisamente para disminuir el impacto brutal que generan estos ataques desde los Estados Unidos. A ver, diputado, vamos a hacer una pausa, pero yo le quiero dejar una pregunta. Luego de retomar estas medidas o recrudecer estas ilegales sanciones por parte de Estados Unidos, puede haber preocupación en los trabajadores, ¿no? Se ha venido recuperando el ingreso mínimo integral. El presidente, el jefe de Estado ha dado recientemente un nuevo ajuste importante que ha llevado a 100 dólares este ingreso mínimo integral de los trabajadores. Y habrá gente en su casa que está preocupado porque además el jefe de Estado dijo, comenzando el año, dijo, bueno, dejo a la puerta abierta para nuevos incrementos de salario. Entonces, la gente puede estar preocupada porque se recrudecen las sanciones, es decir, el Estado deja de percibir recursos, ¿qué va a pasar con eso? Sobre todo porque ahí sigue la campaña del sector de extrema derecha, entre estas capriles que dicen que la gente que gana son 3, 4 dólares. Entonces, eso nos lo va a decir a la vuelta, amigo diputado. Claro que sí. Bueno, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana. Estamos abordando el tema importante con el economista Enzu Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Yo le dije al diputado y le dejaba una pregunta al aire justamente en este análisis que tiene que ver con la expectativa de continuar la recuperación de los ingresos, del ingreso mínimo integral de los trabajadores, se incrementó, se ajustó a 100 dólares, el presidente se va a abierta la puerta para que sean nuevos incrementos. Entonces, la gente se pregunta, oye, ahora, nos vuelven a bloquear, entonces, qué va a pasar, esto está en peligro. La extrema derecha que dice, no, que aquí la gente gana 3 dólares. Correcto, sí, hay que aclarar, en primer lugar, el ingreso mínimo integral indexado a la tasa de cambio, es decir, resistente a la inflación, es de 100 dólares, el ingreso mínimo. Como lo decíamos en programas anteriores, esa es una forma que asume el ingreso en condiciones extraordinarias. Es decir, condiciones extremas traen como consecuencia medidas extraordinarias para poder superar eso. Estamos garantizando que una función del salario se cumpla en los mejores términos para los trabajadores. ¿Cuál es esa función? La capacidad adquisitiva de compra de los ingresos de los trabajadores en lo inmediato, día a día. Cualquier otra contribución de salario, ingreso, hubiera disminuido ese monto que mensualmente reciben los trabajadores. Pregúntale a cualquier trabajador qué escenario prefieren, por supuesto que ese. Esa es la primera función que tiene el salario, puede cumplir con el acceso a los servicios, a los bienes. No es lo que nosotros queremos, pero es un paso adelante. Se aumentó en 47% el ingreso mínimo. Con bloqueo, el anuncio del presidente lo hizo cuando el bloqueo está en pleno apogeo. Hemos demostrado que estamos en capacidad de incrementar los ingresos, para que esos ingresos se traduzcan en mayor capacidad de compra para nuestras poblaciones, mejores condiciones de vida para nuestros trabajadores. El bloqueo, más o menos intenso, no va a impedir que nosotros mantengamos esa política y que se pueda concretar un progreso importante en el desarrollo. Ahora, ¿qué va a ser el bloqueo? El bloqueo va a impedir que esto, este incremento ocurra con una mayor velocidad, que el avance se acelere en términos sociales. Es un obstáculo que no va a impedir que avancemos, pero que nos va a obligar a avanzar más lentamente. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Y el pueblo debe saberlo, el pueblo trabajador. ¿Quién es responsable de que hayamos caído en una situación de esta naturaleza? De que los servicios públicos se hayan deteriorado en estos términos porque no hay ingresos suficientes para invertir en los servicios públicos. O porque se hayan desplomado los salarios y ahora estén incrementándose los ingresos, pero no en la velocidad que nosotros aspiramos y que los trabajadores anhelen. Los que están aplicando sanciones y los que están promoviendo las sanciones. Queremos un responsable, queremos un responsable de toda esta situación. Esa es la principal de todas las responsabilidades. Y tenemos que desatar una gran campaña en función de esto. Que nadie, ni un solo trabajador, tenga absoluta conciencia, no solamente de que esto es dañino para el país, sino de quiénes son los responsables para que a la hora de castigarlos los podamos castigar con suficiente contundencia. Y en unas elecciones se castiga a través del voto. Castigar a los que nos han castigado con muchísima contundencia. Nosotros vamos a seguir hacia adelante en cualquier circunstancia. Lo hicimos en los peores momentos de esta agresión y lo vamos a seguir haciendo en estos momentos. Y digo que no es el peor momento, no porque el imperialismo haya aflojado su presión, su asfixia en contra de la economía venezolana y el asedio contra el país de todo punto de vista. No lo digo por eso. Sino que es un momento mejor porque se ha fortalecido la revolución bolivariana y somos más resistentes y podemos contraatacar incluso, ir a una contraofensiva, a pesar de que hay una agresión desatada como nunca antes se ha visto en 200 años de historia republicana. De tal manera que podemos mantener el optimismo en relación a que habrá crecimiento económico y que ese crecimiento económico se va a traducir en bienestar para la gente. Pero el pueblo debe saber que la fórmula mágica para que aquí haya bienestar, y eso quedó evidenciado en más de 120 años de historia republicana, 100 años de punto fijismo, o de punto fijismo no, del siglo XX, 40 de punto fijismo y 25 años de revolución bolivariana. La única fórmula que aplica para el bienestar de la población es un gobierno socialista, pero esto no es suficiente, con ingresos. Tenemos al gobierno socialista y los ingresos los estamos recuperando. Puede haber ingresos, pero si no hay gobierno socialista, esos ingresos los va a acumular una oligarquía extranjera y nacional cuya voracidad es insaciable como lo demostró en el pasado. De tal manera que aquí lo que quiere garantizar estabilidad interna es el gran desafío para que el país pueda seguir desarrollándose y la velocidad, el ritmo de esa recuperación lo impondrán, digamos nosotros, factores externos, factores exógenos, no solamente al tema económico, sino al ámbito nacional, que inciden de una manera dramática, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Y ese es el factor fundamental del imperialismo. ¿De qué manera el gobierno bolivariano tiene ese reto de mantener esa estabilidad a la cual usted hace referencia, diputado? Bueno, mira, aquí se trató de crear una situación de guerra, implosionar, incendiar al país, como se los estaba diciendo. Y esto fue combatido y esto fue derrotado, bueno, gracias en primer lugar al heroísmo del pueblo y la conciencia del pueblo, que no cayó en eso. Las condiciones se deterioraron dramáticamente y la gente no salió a atacar al gobierno, como era el plan. Bueno, se convulsiona el país, se caotiza el país, el caos, se apodera el país, como lo decían los mismos voceros, altísimo vocero, desde Donald Trump para abajo. Y bueno, esto genera una situación desastrosa de ingobernabilidad y de golpe de Estado. El pueblo, después las fuerzas revolucionarias, que están al frente del pueblo y se despliegan en una gran ofensiva, lo que nosotros llamamos furia bolivariana, es precisamente eso, alinear y agrupar toda la fuerza en defensa de lo que hemos conquistado, la paz, la democracia, la solidez de las instituciones, la convivencia de nuestro pueblo, la estabilidad más absoluta. Y eso ha permitido que en estas condiciones, estos que, de la ultraderecha, que siempre han apostado al golpe de Estado, y ahora cambiaron por un tiempo el discurso y asumieron el tema democrático, al menos en su narrativa, tienen siempre una agenda oculta. Y esa agenda oculta es, incluso en elecciones, atentar contra la estabilidad del país. Una agenda golpista, una agenda subversiva. Y yo creo que la mayor garantía de esto para superar este desafío, que atenta en contra de la estabilidad nuestra, es la Unión Cívico-Militar, que es la hechura del comandante Chávez. Y es lo que nos ha permitido a nosotros combatir exitosamente desembarcos de mercenarios, intentos de alterar, de violentar nuestra frontera nacional y todos los ataques internos de violencia y de terror, y sobre todo, recientemente se han revelado cinco intentos de asesinato del presidente, muy bien articulados, muy bien planificados por el gobierno de los Estados Unidos, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Por muy locos que puedan sonar, esos planes tenían ese propósito. Eran despiadados, criminales, maquiavélicos. Bueno, son cosas las cuales nosotros tenemos que atender. Y hemos atendido, y estamos en capacidad de garantizar esa situación. De manera que el pueblo puede estar tranquilo. Al frente del país está un gobierno y una fuerza revolucionaria que está en capacidad, aún con bloqueo, recrudecido, de seguir dándole bienestar y dándole felicidad y tranquilidad a nuestro pueblo. Esa es una de las principales conquistas que hemos logrado. Y por eso decimos, hay un momento diferente en el país en relación a los años anteriores. Bueno, muchas gracias, diputado. Bien importante este tema, ¿no? El tema económico y sobre todo ese mensaje que usted le da a los venezolanos, a los trabajadores, que quizás, bueno, quizás no, seguramente están preocupados porque nos llevaron a una situación crítica de más del 90% de los ingresos por renta petrolera que le fueron quitados a la República, al Estado venezolano. Diputado, fíjense, y antes de despedirnos quisiera que nos diera su punto de vista, se dio a conocer el día de hoy y vamos a ver, vamos a revisar el portal de la Casa Venezolana de Televisión que así lo ha recogido, que Estados Unidos espía a funcionarios de Venezuela, a lo mejor usted está incluido allí, y viola el derecho internacional. Vamos a ver si tenemos ese portal, el portal de la Casa que recoge esto y dice de la siguiente manera, fíjense, un informe secreto publicado por la Agencia Internacional AP detalla la operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, que infiltró operativos en Venezuela para grabar escondidas y armar falsos expedientes por narcotráfico contra el gobierno del país, un plan que Washington desde el principio reconoció que podría considerarse una violación del derecho internacional. Es necesario llevar a cabo una operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas, indica el memorándum de 15 páginas emitido en el año 2018 acerca de la operación Tejón del Dinero, una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas e incluye al presidente Nicolás Maduro. Entre otras cosas, destaca, el artículo es grande, dice, no nos gusta decirlo públicamente, pero somos de facto la policía del mundo, dijo Westlávon, un exagente de la DEA, que fungió como agregado de la Agencia de Venezuela mucho antes del inicio del operativo. También, según la información publicada por la Agencia Estudounidense, no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar y agravar más aún las tensas relaciones entre Venezuela, Estados Unidos y el bloque latinoamericano por la intromisión ilegal, que claramente es una violación de los derechos internacionales. Bueno, el derecho internacional para el gobierno norteamericano es una figura decorativa, puramente. La violan, la pisotean, la atropellan cuando sus intereses están en juego. Y hemos visto cosas mucho más graves que el espionaje. Han invadido países, han generado desastre, destrucción a lo largo de todo el planeta. Esa es la historia y esa es la esencia del imperialismo. En el caso nuestro, bueno, nos han atacado de la manera más descarada y despiadada. Nada de lo que hacen contra Venezuela es legal y mucho menos ético y sin embargo lo hacen. El imperialismo tiene un elemento que lo describe perfectamente. Su falta de escrúpulos y la arrogancia con la cual despliegan esa fuerza destructiva. Mire, a Venezuela no solamente los han espiado, han espiado a presidentes de toda la región latinoamericana caribeña e incluso Europa sus principales aliados. Ellos no protestan por eso, pues se subordinan de la manera más vergonzosa. Nosotros tenemos que convivir con eso. Nosotros sabemos que ese peligro existe. Nos acecha y nos ataca, lo sabemos perfectamente. Las agencias de inteligencia del gobierno norteamericano son organizaciones criminales para crear las peores tropelías en función de los intereses imperialistas y los hemos resistido y los hemos derrotado y los seguiremos derrotando. Pero eso siempre existirá y no es que ellos se creen, no es que ellos actúan como la policía del mundo, sino que peligroso para ellos cada vez tienen menos espacio y menos rango para operar no solamente como policía del mundo sino como gran hegemón. Hay una fuerza cada vez más poderosa. De allí el desespero de su crisis como sistema y de se ha establecido un ámbito de su acción cada vez más reducido y eso es peligroso para el mundo porque le da mucha agresividad a su actuación. Gracias, diputado. Diputado Jesús Faria, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional hemos abordado este tema sin duda importantísimo que tiene que ver con el impacto de estas medidas coercitivas que se ven o siguen recrudeciendo.